Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy un nuevo informe epidemiológico en el cual podemos decir que hay 153 casos nuevos, de los cuales hay más de 6.900 activos, pero también es importante decir que ya hay más de 77.000 recuperados en lo que va de la pandemia. En cuanto a los fallecidos, al día de la fecha, desde el inicio de pandemia, hay 1.031 fallecidos. Ustedes saben que uno de los temas fundamentales es el tema de la vacunación. Por lo tanto, nosotros en la provincia ya tenemos más del 80% de las personas que han iniciado el esquema de vacunación. Estamos hablando de más de 626.000 dosis aplicadas. Completar el esquema de vacunación es cuidarse uno mismo, es cuidar a su familia, es cuidar a su entorno, es cuidar a sus amigos, el lugar de trabajo. Por eso es tan importante que aquella o a aquella persona que no inició el esquema de vacunación lo haga cuanto antes, porque realmente es una de las formas también de evitar los riesgos de contagio. Entre tantas otras que hay que tenemos que tener en cuenta, que realmente los casos están bajando. Sí, es verdad, los casos están disminuyendo, pero tiene que ver con esto. Con todas las vacunas que se están colocando, esto hace que el riesgo de contagio sea un poco menor. Vamos a enfermar, es posible que podamos enfermar, podemos enfermar. Pero sí, no vamos a enfermar con gravedad y el riesgo de contagio es menor. Así que insistimos en todas las personas que completen el esquema de vacunación y aquellas personas que no iniciaron el esquema lo hagan ahora porque es fundamental. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta y seguir manteniendo todas las medidas preventivas que tienen que ver, obviamente, con el lavado de manos, el uso correcto del tapabocas o barbijo, como así también la ventilación, el distanciamiento. Todo eso hace que de alguna manera nos cuidemos y cuidemos a todos. Muchas gracias.